...saberes y la tradición de un pueblo antiguo. Senteo, presencia que nutre el cuerpo y el alma. Diosa también evocada con el nombre de Shidonen o maíz tierno. Anuncio obligado de año con año desde tiempo inmemorial. Alegría de un pueblo vivo que hoy sabe que bajo su amparo la cosecha habrá de ser buena y nuestro alimento estará seguro. Saludamos con entusiasmo a la divinidad agrícola que nos habla en Mixteco y dialoga en sinfonía de voces para compartir su hermandad en la fiesta New Sabi. Desde Santiago, Juxtlahuaca, Juana Hernández López es en esta fiesta la diosa Centeo. ¡Gracias! 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 Pueden compartir con ustedes en este día parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, estos saberes ancestrales que hemos heredado! ¡Que hoy mostramos al fondo que es Oaxaca! ¡Que es lo que porte en su corazón y en sus tradiciones, este pueblo lleno de cultura y de tradición! ¡Aunque carecemos de la economía, de los medios para salir adelante! Pero hemos sido un pueblo que lucha, un pueblo que sigue a pesar de las vicisitudes de la vida. Y hoy le doy las gracias a nuestras autoridades, porque gracias a ellos, gracias a que han volteado a ver a Dios, a estos pueblos originarios, a su grandeza cultural, a su lengua originaria, a sus calzas, a su vestimenta. Y que ellos en unión han estado apoyando, porque solamente así un pueblo sale adelante. Cuando trabaja con su pueblo, cuando trabaja con sus jóvenes, con sus adultos, con sus autoridades, de esa manera nuestros pueblos saldrán adelante. Sigamos mostrando nuestra cultura que es muy vasta y que ahorita es muy poco tiempo para poder contarles al punto lo que somos los oaxaqueños, lo que somos los oaxaqueños, nosotros somos hombres y mujeres que guardamos nuestra tradición y que hoy la mostramos. Porque antes no se podía, antes nos discriminaban, antes se reían de nosotros, antes nos decían guarachudos, indios pata rajada. Pues aquí están los indios, aquí están los pata rajada, mostrando el nombre de pata rajada. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Pablo hermano, muchas gracias a esas nueve delegaciones que hoy nos dan surgenza, que hoy comparten con los niños, o los bistecos, esa cultura milenaria que nos engrandece y que nos hace grandes, y que han planteado el mundo a vernos porque les gusta que nosotros seguimos, a pesar de más de 500 años, seguimos hablando nuestra lengua, seguimos usando nuestra vestimenta, con cambios sí, pero la adoptamos y la adoptamos y la pagamos, y la hicimos como nosotros queremos, porque antes eran los mitiles, pero ahora portamos esto, que con gran o mucho mostramos al mundo, nuestra vestimenta, con estos cambios. Tenemos muchísimas soberanas ancestrales, vivimos en comunión con la madre tierra, que es la que produce esos frutos para alimentarnos, ese maíz, ese chilacanote, esa calabaza, esas hierbas medicinales que todavía buscamos, y de las cuales ahora sí, ya no nos escondemos, y que podemos mostrar, y que podemos compartir, así es que vamos a sentirnos orgullosos de lo que sabemos, de nuestros caberes ancestrales.